Volviendo a su palabra con el pastor Mario Villegas Regocijo por el triunfo Escuchemos esta hermosa promesa en el Salmo 149 versículos 5 al 9 Regocíjense los santos por su gloria y canten aún sobre sus camas Exalten a Dios con sus gargantas y espada de dos filos en sus manos Para ejecutar venganza entre las naciones y castigo entre los pueblos Para aprisionar a los reyes con grillos y a sus nobles con cadenas de hierro Para ejecutar en ellos el juicio decretado Gloria será esto para todos sus santos Aleluya Qué maravilloso sentir cómo escribía David lo que sentía él Cuando los enemigos estaban derrotados Él estaba en el pináculo de la gloria Los demás pueblos admiraban a Israel Pero tuvieron encuentros difíciles Y en esos encuentros difíciles con los enemigos de ese tiempo Escuchemos allá en segunda de crónicas 20-17 Cuando Josafat se enfrenta a los enemigos Dice estas palabras No habrá para qué peleéis vosotros en este caso Paraos, estad quietos y ver la salvación de Jehová con vosotros O Julá y Jerusalén No temáis ni desmayéis Ese es el asunto que todos los días necesitamos enfrentar Tal vez no somos hoy Josafat para enfrentarnos a enemigos terrenales Pero tenemos que colocar la confianza en Dios En el triunfo que nos va a dar Dios hoy Esa fue la confianza de ese rey llamado Josafat Confió en Dios y le dijo al pueblo No teman, Dios hoy se va a manifestar Pero usaban el canto Y es que uno tiene que cantarle a nuestro Dios cada día A pesar de los problemas Porque vendrá la victoria Vendrá el regocijo Vendrá el triunfo Y gocémonos antes de verlo Sí Noten ustedes que cuando salían a la guerra Los ponían a cantar diciendo Gracias a Dios por el triunfo Maravilloso, ¿verdad? Cantando antes de triunfar Eso es lo que hoy tenemos que hacer como cristianos Cantemos antes de ver las realidades del triunfo De las victorias Del éxito que vamos a obtener en este día Dice allá en Segunda de Crónicas 20-21 Y ha habido consejo con el pueblo El rey Josafat Puso a cantar Y que alabaran a Jehová Vestidos los sacerdotes con ornamentos sagrados Mientras salía la gente armada Y dijesen Glorificada a Jehová Porque su misericordia es para siempre Maravilloso, ¿verdad? Cantando porque la victoria viene Los ponían a cantar Bueno, a cantar porque viene la victoria Y Dios hacía el resto En este caso, Josafat no tuvo que hacer nada Dios acabó con todos esos ejércitos Y le tuvieron miedo después a Israel Esto es lo que necesitamos hoy Darle gracias a Dios Porque estamos seguros en Él Porque aunque no tenemos lucha contra seres Carnales como los tuvo allá Josafat David en su tiempo Hoy son espirituales De maldad El mal Como dice Efesios 6-12 La batalla es contra el mal Pero hoy en el nombre de Dios Tengamos 1 Corintios 15-57 Como la alabanza Más gracias sean dadas a Dios Que nos da la victoria Por medio de nuestro Señor Jesucristo Bendiciones del Señor Y feliz día con Cristo Gracias por ver el video